En la romana, la señora Santa Llamota que reside en el municipio de Villahermosa denunció ante nuestras cámaras que no aguanta más la situación de su hijo y dice que a cada rato le entra a palos, a pedrá. La comunidad se unió a este llamado solicitándole a las autoridades la intervención. En este caso, porque este joven se pone muy violento y nadie puede con él. ¡Veamos los detalles! Mi nombre es Santa Llamota. ¿La situación? Yo tengo una situación con hijos que consumes el vicio por dos veces, tres veces atentado a matarme. Él me agredió el miércoles, estaba destenido. Ayer lo soltó la fiscal y la jueza de turno de ayer. ¿El nombre de la jueza? Eso no me lo sé. Luego, yo le dije que por qué me iba a soltar ese individuo así, porque leí en el expediente, a la cual me agredió física y verbalmente, y tenía su expediente ahí. Y ella dijo que ese no era su problema, que el proyecto no era problema de la autoridad. Que no era problema de la autoridad, que ese era problema mío, que él era mi hijo. Luego yo le dije que yo no puedo tenerlo porque yo soy madre soltera, no tengo seguridad, ni tengo posible cómo tenerlo aquí en mi casa. Ayer yo lo que vi fue una película, como un show, en esa audiencia. La fiscal, la jueza, toda la autoridad con una cherte, una risa como que era un payaso. Esos eran los dos payasos que habían en esa sala. Luego, allí mismo dijo que él me iba a romper la cabeza. ¿Él? ¿Qué te llama su hijo? ¿Qué edad tiene? Mi hijo se llama Wilkin Yamota, tiene 28 años. Es verdad. Yo le dije a ellos que en otra ocasión, hacen como alrededor de 6 o 7 años, él trató de agredir menos como ahora, y a él se le buscó solución, se le encontró solución allí en Cucama, porque lo tenían aislado, le daban su medicamento, le daban su comida, hasta que él se normalizó, y luego lo pusieron, lo tuvieron donde tenían que estar con los demás presos. Pero esta fiscal y esta jueza lo que hicieron fue una bule, una chelcha conmigo ayer. Ahí eso es lo que parecía, era como un cumpleaños de todo. Entonces yo pido que por favor a la autoridad competente, el que pueda, que me ayude en este caso, porque eso es demasiado para mí sola. Ahora usted tiene su hijo aquí en la casa. Los tengo aquí en la casa porque anoche vino a agredirme de nuevo. Llegó anoche que le abriera las puertas. Luego vinieron las personas y me ayudaron a quitar las pruebas, mira las piedras, cuando yo le abriera la puerta, ¿cómo él iba a hacerlo? Yo no, vino los vecinos y me ayudaron. ¿Hace cuánto según usted de Rusia consumo? Claro, claro, si no, él no se pone así. Luego, cuando él estaba allí en la preventiva, lo sacaron de allá porque ellos no querían sacar más, porque él allá cuando pedía cigarrillo había que darle cigarrillo a la mala. Entonces ellos lo tiran para la calle. Ayer cuando ya le iban a soltar, ellas no quisieron, cuando le iban a soltar, oye, tú vas a tocar, ¿cómo tú vas a soltar ese loco aquí? Sí, pero el loco sí lo pueden soltar para que venga a matarme a mí. Porque ellos no, ya no podían matarlo. Y mira la prueba de la piedra para cuando yo le abriera la puerta anoche. ¿Qué es lo que te pasa con tu madre, que tú le das golpe y le entras paro a cada rato? Nada, que me vengo con cigarros para yo fumar. ¿Eso es lo que tú le pides y ella no te lo da? Sí, vete y le corre. No, no, explícame el problema. Digo que me vengo con cigarros para fumar, vete. Uy, quito, cuando tú no fumas, ¿te sientes extraño, te sientes mal? Sí, no quiero fumar droga. ¿Mamá es droga que tú consumes? Sí. ¿Tú no quieres una ayuda? Sí, también. ¿Qué le exige a las autoridades? ¿Tú quieres reivindicarte? ¿Quieres buscar ayuda? Que fumen su droga, diga, que son unos delincuentes. Oye, hay que ser unos ricos ricos de delincuentes también, díganme. ¿Tu nombre es? Suculquito. ¿Qué tiempo tú tienes en esta condición? 50 mil millones de años. Mucho, mucha eternidad, mucha, mucha. Mucha, mucha, mucha cosas chacho. Yo aquí, yo loco, loco, loco. O sea, te buscan un cigarro, ¿todo bien? Sí, sí. Ella me lo va a dar, ya no se preocupa, no es para allá, eso ya lo tengo un rato. Ok, ok. Ya bien, mi pastor, vaya con Dios. ¿Qué pastor? Soy el pastor Pedro Vieira, de aquí del sector de Villa Renovación. Estamos pidiéndole a las autoridades que ayuden a esta señora con este joven, ya que está en una situación violenta. Y cuando ya agredió a su mamá, pues, yo mismo me vi en el escenario que ella, él le cayó a palo y ella se cayó en el suelo. Y mientras yo veo que él está dándole palo, pues, yo fui, lo agarré. Y los vecinos fuimos y lo agarramos. Entonces, no queremos volver, que se repite ese escenario. Pidiendo una ayuda, es una voz cantante, como decimos, para ver si vienen en auxilio de esta señora, porque de verdad nosotros estamos en zozobra en el sector. Y pediría solamente dos cosas, dos cosas. Protección para la señora y que al joven se haya llevado a un lugar donde él pueda estar con personas que tengan las mismas condiciones físicas y mentales que él. La señora Santa Yamota dice que teme por su vida. La comunidad también se unió con ella para solicitarle a las autoridades la intervención en este problema que tiene esta comunidad. En un reporte de Adonis Quevedo. En cámara, Fernando González. Redacción Marcos Sánchez. Para Quevedo Informativo, tu fuente noticiosa por excelencia. Redacción Marcos Sánchez. Redacción Marcos Sánchez. Redacción Marcos Sánchez.